No marica, no doy, no, ahí también ahí dale y... ...y vamos a trabajar con un pedazo. Bueno, ya se cae ya mi amor. Bueno, esta es la... Estamos viendo el centrosillo, vaciando... ...el que ya dije. Escucha la musiquita. Los árboles son cuadrados, pero ¿qué tienen que andar de brazo? No, no se ve mucho. No, se ve de la parte de abajo. ¿Y por qué son cuadrados? Están armados encima de una vaina extraña... ...en estructura porque se pongan... ...y después las recortan por fuera. La cascadita. Aquí está el laguito abajo. El lago de los cisnes. ¿O qué es eso? El architeatro. Y de este lado... 15 años de Eurodisney. Hay hace unas cúpulas que parecen... ...Moscú. ...que es bonita. Y para acá un farolete. Y vamos entrando al castillo de Mickey Mouse. Ah, pero ya está cerrada la entrada. Y tripiado. Bueno, pues no importa. Vamos a entrar. El castillito de frente. Recogiendo los coches... ...que a Adolfo le parecieron... ...arretísimo. ¿No tienes cojínio en coñamadre? Sí, sí, verdad. Para que te suenen las nalgas, pues. Pero bien. Lo que pasa es que no se ven. Están amarrachados, sí. Y ahora son carreras de coches. Los empleados. ¿Qué dice allá arriba? Le Chateau de la... Le Chateau de la... Le Chateau de la... ...Belle Au Bois Normand. De la Villa Dormiente. Ah, claro. Exacto. Precisamente este es el castillo de la Villa Dormiente, pues. Bien. O sea, que me parece que... ...yo me quinto un poco más. Jajaja.